Oigan, ahora sí, quiero presentar a una persona súper especial. Fíjense, ha demostrado que sus predicciones se cumplen. Efectivamente. Predijo el divorcio de Paulina Rubio y Colate, la elección del Papa Francisco, y recientemente la lamentable muerte de Juan Gabriel. Es correcto. También tengo que decirles algo importante de ella. ¡Mony! ¡Mony, vidente! ¡Mony, vidente! Oye, Moni, dime una cosa. Si esto es cierto, Moni es M-H por la M, mujer, H, hombre. ¿Qué es esta? ¿Quién es un hombre real? Acuérdate que la palabra Moni viene de la palabra Moni, de dinero. ¿Correcto? De mamar. De mamar. Te sacan la lotería. Siempre Moni, vidente, cuando yo estaba chiquita, que van y me entregan con mi abuelita, porque fallece mi mamá muy joven cuando yo tenía dos años o tres. Cuando se la entregan, se saca la lotería. El bombo, como 10 mil dólares. Y después hay un tío, se saca la lotería y dice, ¿sabes qué? A esta niña le vas a poner Moni. Y de ahí viene la palabra Moni. Y después yo la compuso. ¡Qué buena onda! Por eso nos va a ir súper bien a todos aquí en este programa. ¡Vámonos con el tío! Y viene la palabra M, de mujer, H, de hombre. Yoni significa un... Porque todo el mundo sabe que yo fui hombre antes y que ya me operé, que antes me llamaba Rafael, ahora me llamo Moni. Legal, amigos. Legal completamente. Ya, ya pasaporte, todo Moni. Todo y dice FEN. O sea, mujer en inglés. ¡Mujer! O sea que no me estén cuestionando mi vida sensual. ¡Sensual! Todo esto de las predicciones, ¿es un don con el que uno nace? No. No, acuérdate que a Moni evidente le cayó un rayo el 13 de mayo del 89. Ahí es cuando yo tengo la revelación por la Virgen de Fátima. Yo vivía en Cuba y le cae el rayo al aguacate, un árbol de aguacate. Y tú estabas ahí parada junto. Porque mi abuelita me decía, tendía la ropa en los aguacates. Y quitaba la ropa. Y me decía, Moni, quita la ropa. Donde quito la ropa, le cae el rayo y me cae la sentencia. Me entra por el pie. ¿Cómo? Y me sale por el pie. Me avienta. Te pudiste haber muerto, Manu. Sí, yo creo que murió ahí. Ahí murió Rafael. Una parte de ti. Sí, yo creo que ahí murió y nace el personaje de Moni, que es una creación divina. Por eso yo a veces me hablo en tercera persona y creo todavía mucho en el ser humano. Creo y le tengo fe. Y mi fe es ciega totalmente a Dios y a la Virgen. Por eso yo te hago convencer así a todo el mundo de que existe Dios y existe la Virgen. Pero, Moni, estas predicciones, ¿cómo llegan a ti? De fondo estás bañando y te imaginas que Juan Gabriel va a morir o que en sale el sol va a ser un éxito rotundo. Ah, sí, esa sí es predicción. Y esa va a ser predicción cumplida. Eso ya es un hecho. Sí, eso es un hecho. ¿Cómo llegan a estas predicciones a ti? Fíjate que todo el mundo me ha preguntado eso. Eso es muy cierto. A veces me dices que si dormida, soñando. No, yo duermo muy a gusto. A veces el papi que no me deja dormir porque soy necio. ¡Ay, el papi! Los hombres. Los hombres necio, claro que no. Que ya me veo que me caso. Los voy a invitar a... ¿Ah, sí? Bueno, pero qué difícil va a ser andar contigo, Moni, porque le cachas todas. Sí, hombre. De lo que vienes, espérame. Sí, sí, pobrecita. Es difícil. No te puedo poner el cuerno. Por eso yo trato de bloquearme ya cuando estoy haciéndole de comer o estamos juntos, de decir, como que hay, bueno. Pero a veces no puedes y se te viene a la mente. ¿Cómo te tratas de bloquearte? ¿Puedes hacer eso? Sí, porque si no, estuviera yo caminando en todos lados. Es un ejercicio, finalmente. Y también yo ya empiezo a percibir de toda la gente que dice, Moni, está embarazada, la otra se va a divorciar, va a temblar. Pero caminando te viene la predicción. Caminando, o sea, es muy raro. Y tú me preguntas, Juan Gabriel, por eso le decía cada rato que yo lo veo con su mamá, ya Juan Gabriel lo veo muy bien, no se andan creyendo de que está vivo, amigos, está con Dios y con su madre. Y ahí me preguntaron y luego se me vino a la mente, por eso le decía, Juan Gabriel, cuídate, te veo muy malito del corazón, de los pulmones, y la vez pasada... ¿Pero llegaste a decírselo tú o se lo mandaste por algún correo o algo? No, se lo dije por medio de un amigo muy querido de él, en la televisión, y ya directamente ya hago la presión en Los Ángeles, cuando yo estaba allá, que ve que un cantante muy famoso iba a fallecer, que iba a llorar completamente todo México, que tendría 66 años porque estábamos en el 2016. Acuérdate que el 6 es la terminación total o el renacimiento. Por eso este año han muerto mucha gente y está renaciendo Argentina, Venezuela, México, los latinos, ahorita vamos a hablar de Donald Trump, y muere a los 66 de un paro cardíaco y era cuando... ¡Qué fuerte! Oye, y hablando ahorita un poco de predicciones, ¿qué te parece si entramos directamente al tema? Dicen que después de esta relación de amistad que se tiene entre Maluma y Ricky Martin, que hay probabilidades de que a lo mejor se surja algún tipo de relación entre ellos. ¿Esto es cierto o no? A todas las fans de Maluma y de Ricky Martin les tengo una noticia muy importante. ¡Ay, sí! Aparte de la seguida. Sí, sí, sí. Muy importante. A todas las fans y a todos los fans. Cuéntanos, Ricky Martin tiene un don muy espiritual. Es una persona que yo lo conozco en persona y es una persona que te atrae mucho y mucha energía positiva y que todo el mundo se enamora de él, hombres o mujeres. Claro. Él sigue ahorita todavía con su pareja, la pareja nueva que tiene, que yo lo veo que próximamente va a ser papá de una niña preciosísima y que va a seguir... Yo creo que él sí se viene casando con su pareja Antua. Ok. Maluma, ahorita, amigas y amigos, no lo veo que se haga él. Ok. No sé, más adelante, ¿verdad? Se puede volver, se puede volver. Pues sí, yo he tenido tantos amigos que se han vuelto... Hay que hacer una predicción. No, pero eso no es lo que tiene. Hay que hacer una predicción después de a ver quién sale del clóset, pues nos daríamos cuatro horas. Las tenemos, los derechos, las tenemos. Sí, yo creo que ahorita Maluma no, no es gay. Más adelante yo creo que se va a conocer que anda saliendo con una niña súper guapa que es colombiana también. ¿Ah, sí? Yo creo que Colombia trae una época muy buena, trae mucha fuerza que ahora sí van a estar llegando a niveles mundiales que va a reinar la paz otra vez en ese país. Acuérdense que yo les había dicho, de Argentina saldrá el papa, de Venezuela saldrá el demonio. Ya no tarda, amigos de Venezuela, salir el demonio de allí y de México saldrá la fe para todo el mundo. ¡Ay, qué lindo! Sí, porque la Virgen de Guadalupe está con nosotros. Muy bueno. Deben de entender que los mexicanos estamos agraciados completamente. Así que Maluma y Ricky Martin ahorita no tienen nada que ver. Son súper buenos amigos. Y ahorita que hablas de los mexicanos, sismos, clima aquí en México. Bueno, acuérdense, amigos, que las prisiones son para eso, para prevenir lo que pueda pasar. No para asustarnos. No para asustarnos. Acuérdense que Moni Evidente vive ayudándoles a ustedes, los quiere con el alma, vive tomada de Dios y la Virgen María. Viene un frío como nunca lo había visto. Nunca. ¿Pero qué? ¿De cuándo? Se va a adelantar el frío. Yo creo que ahora para noviembre vamos a tener un frío muy fuerte en toda la República. Estados Unidos yo veo ciudades enteras casi congeladas, sin luz. Así que hay que prevenirnos. Y yo creo que para las ciudades que antes no nevaba, va a empezar a nevar. Monterrey, Saltillo, oír. Ay, muchachos, salve. Las energías que vienen. Los ángeles que están alrededor. Los ángeles que están alrededor de mí. Sí, Dios. Segúntame. Yo veo que aquí en la Ciudad de México también va a empezar a caer como pelusa o como que muchas partes cercas de aquí de la Ciudad de México. Nego. Va a nevar. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Yo creo que hace como 50 años pasó eso. Sí. Oye, Moni, pero tembló. Hay sismos que siempre se llaman y tenemos mucho miedo. Yo creo que ya viene un sismo. Acuérdense que vivimos en una ciudad que tiembla mucho. Y definitivamente Dios fue muy sabio cuando tembló. Cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, en la hora no. Dios en su impotencia, en su dolor, tiembla. Y es cuando saca toda la energía negativa. Por eso tiembla en México y en Venezuela y en Chile y en todas partes. Partes porque Dios está sacando todo lo malo. Y aquí en México va a temblar, señores. 7.1, 6.9. Fuerte. Ya no tarda, pero no va a pasar nada. Ya no tarda. Ahí te vas a dar cuenta que Dios está con nosotros y nos va a seguir ayudando para estar mejor cada día. Sabrás como horario, más o menos. Como las 4.355. Para estar atentos. O las 4 de la tarde. Lo bueno es que va a ser en la tarde. ¿Va a ser este mes? Ya yo creo que ahora en octubre o principios de noviembre, que es el mes once. Un tema, bueno, que ya está más sobado que nada. Pero queremos que nos traigas la paz a nuestro corazón. Estamos muy preocupados por las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? ¿Sabes que yo también lo puedo predecir? Yo también. Ya lo sentía. Se me hace que yo también. ¿Verdad? Pues ojalá le peguen. Acuérdense que este año, yo les dije que iba a ser el año de las mujeres. Por eso todas las mujeres estamos más fuertes y realizándonos más todavía. Este año, el 8 de noviembre del 2016, se tienen que cumplir las profecías. Primero tuvo que ser un hombre de color el presidente, después una mujer. Hillary viene ganando por 11 puntos o 13 de diferencia. Donald Trump, después de todo eso, queda como un ridículo, como lo que es un pedante, corriente. Y Donald Trump se equivocó. Se equivocó, pensó que iba a desunir a todo mundo. Y al contrario, nos unió. Unió a los latinos, a los mexicanos, a los musulmanes, a las mujeres. Todos contra él, señores. Entonces, este 8 de noviembre, vayan a votar y voten por una mujer. Ya necesitamos una mujer en el mando. Sí. Porque la mujer es más sensible y más humana. Los hombres también. Pero acuérdate que el hombre piensa y la mujer siente. Por eso, papi me quieres, sí te quiero, Moni. Ay, bueno. Ok, la canción. Pero sí lo sientes. Sí, lo siento. Ay, amor. Qué feliz. Qué feliz. Yo quisiera otra buena noticia. ¿Qué predicción hay para sale el sol? No, no, no. Acuérdense, amigos, que el sol fue Dios cuando se presentaba a todas las tribus. Salía como un sol. Por eso, todas las pirámides en todos lados es la más grande. Y el sol significa toda esa fuerza. Por eso, el 21 de marzo renace completamente todo. ¿Me entiendes? Y al momento que le pones sale el sol, me dices, un asiento. Te voy a decir, ¿cuánto va a durar este programa? Mínimo durará como 17 años. ¿Qué? ¿No voy a ver envejecer? Yo creo que el programa dura como unos 17 años al aire. Muy fuerte. Va a seguir con una tendencia muy bien. Estás muy callona, ¿eh? Porque, a ver, Moni ya me ha dicho a mí cosas muy directas. Sí, ya no. Luzma, ya no vas a estar en Etas Divinas el año que entra. Viene un proyecto para ti maravilloso. Vamos a trabajar juntas. ¡Guau! Vas a andar con un telón. ¡Qué bueno que no fue telón! ¡Y qué telón! ¡Qué bueno que no fue telón! ¡Qué bueno que no fue telón! ¡Te quiero! Saludos, por cierto. Es cierto. O sea, has hecho predicciones importantes, muy pero muy importantes, para todos. Y te sigue inclusive gente como Justin Bieber en redes sociales. Sí, y Ferber también. ¿Cómo crees que te siguen ellos? ¡Qué maravilla! Porque ellos yo creo que se impresionan mucho. Justin Bieber me sigue desde que fue la pelea de este... Mayweaver. Ajá, Mayweaver. Y él dijo, vamos a seguirle. Ay, qué bueno. Cuando lo voy viendo le dije, no puede ser. No, no. Y yo dije, bueno, tuve una éxtasis de emoción. A todas las fans de Justin Bieber y de Katy Perry, saludos. Y hay mucha gente muy importante. Para mí todos son muy importantes. Gente muy, muy valiosa. Y, entonces, les agradezco. Oye, muy bien. ¿Todas las predicciones te las quedas? O sea, ¿las dices o algunas dices? Yo me quedo con los hombres. Y las dejo. ¿Pero todas las dices más bien? Sí, las compartes. Acuérdate que el ser humano tiene que estar preparado en el momento y en el lugar para saber todo lo que va a pasar. No todo pueden saber hasta el momento indicado. Por eso yo les voy a ir revelando las predicciones. El jueves nos vemos otra vez aquí. Vas a estar los martes y lo sabes aquí con nosotros.